A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Aquí, asumiendo todavía la derrota. ¿Cómo lo lleva lo de la pandemia? ¿Sigue la situación igual o se ha mejorado? Bueno, parece que ahora nos van a dejar acabar lo que es el campeonato. Bueno, tenemos que jugar muchos partidos en poco tiempo. Llevamos tres meses sin competir. Le estaba diciendo a los chicos, el último partido nuestro fue el 28 de noviembre. Son tres meses sin competir y yo creo que hoy se notó. Pero bueno, esto es lo que hay. El equipo no ha parado de entrenar, no hay excusas y hay que seguir. ¿Y el 0-4 cómo lo viste? ¿Qué resumen se puede hacer? Yo creo que el que haya visto el partido yo creo que es un resultado abultado. Yo creo que arrancamos bien, empezamos muy bien. Tuvimos ahí dos veces para ponernos por delante. Y arreglón seguido hay un falta de decisión ahí para sacar ese balón y nos hacen el 0-1 en una jugada prácticamente que se podía corregir. Pero bueno, fue un mazazo cuesta arriba porque no nos encontramos después del gol. Llegamos al descanso, calma, salimos con un puntita más, cambiamos un poquito. Tenemos el 1-1, Samuel se queda solo delante del portero, el portero hace una parada espléndida. Y a los 4 o 5 segundos se presenta Ralejo en la otra área y hace el 0-2. Entonces a partir de ahí, eso sí verdad que ya se nos cayó el mundo encima. Lo intentamos más con corazón que con cabeza. Y ellos muy bien con pelota después del Ralejo, hizo su partido y logró marcar el 0-3 y el 0-4. ¿Te gustó de tu afared el Ralejo? ¿Te ha gustado? Sí, es un equipito bien trabajado. Es un equipito donde tiene dos o tres pibes que marcan la diferencia. Dureza detrás, mantienen firmes, tienen sus carencias también, pero yo creo que es un buen colectivo. ¿Con mascarilla los chicos cómo lo llevan? Imagínate el calor que hacía aquí hoy. Si no nos ponemos la mascarilla, como esa hay que ponérsela, esto sería aquí. Pero bueno, esto es lo que hay. La mascarilla hay que llevarla puesta, se la bajan para respirar un poco, se la vuelven a subir, adaptándonos a la nueva normalidad. Y tampoco es excusa a la mascarilla por el resultado ni por nada. Hay que asumirlo, hay que aprender de esto y hay que seguir, que todavía queda mucho. Parece que en el plano físico el Ralejo tuvo mucho mejor que ustedes. Sí, ellos, parece que no, pero ellos llevan ya tres partidos, tres semanas compitiendo después del parón. Nosotros nos enganchamos esta semana a competir después de tres meses, como dije. Eso se nota, eso se nota. No es lo mismo, nosotros estamos entrenando bien, el equipo entrena, viene a entrenar, pero el ritmo de competición te lo marca el partido. Y yo creo que ahí hubo una puntita de chispa, una puntita de velocidad, que a nosotros nos iba a costar. La derrota me imagino que en el vestuario iba a ser mucho efecto, pero no se recupera de ellos. Yo espero que no haya mucho efecto, ahora el lunes hay que venir todos a entrenar y a preparar otra semana. Espero que nos levantemos, yo estoy seguro que nos vamos a levantar, hay miembros para eso, y a seguir trabajando, Gregorio, no queda otra. Omar Acosta, el árbitro de este partido, de la tercera división, al final entre una cosa y otra, dos jugadores expulsados por parte de ustedes. ¿Cómo viste la actuación de Omar? Omar es un árbitro de tercera división, es la autoridad, los chicos, hoy yo creo que fuimos cayendo en muchas cosas, son tres meses sin competir, vuelves después de tres meses, el campo abierto, cantina abierta, los chicos quieren agradar, ven que las cosas no les salen, tienen ocasiones, la falla, el ralejo llega, marca, se te va sumando todo, se te va sumando todo, una desesperación ahí al final, en una jugada, nos llevó a las expulsiones. Pero esto es fútbol, hay que callarnos, hay que aprender, al árbitro no se le puede decir nada, ni lo más mínimo, porque ellos son la autoridad y hay que asumirlo, y los chicos tienen que aprender de esto. ¿Cómo está la doble de la permanencia? Bueno, yo creo que va a haber un grupito debajo ahí por luchar por no descender, nosotros el objetivo es no descender, está claro, y vamos a ver si hacemos una buena semana y afrontamos de mejor manera la siguiente semana y tenemos un poquito más de suerte. Pero está claro que hay futuro en esta plantilla, ¿no? Hay jugadores que destacan mucho. Sí, yo estoy muy contento con el equipo que tengo, y lo digo hoy que pierdo 0-4 y lo diré siempre. Yo creo que los chicos hoy, aparte de los masazos que se llevaron, porque cuando mejor estábamos fueron los goles de ellos, yo creo que siempre lo intentamos. Vuelvo a repetir que fue con un poquito más de corazón que cabeza, nos echábamos a correr muy rápido hacia arriba y caímos en muchos fuera de juego, cuando hay que tener un poquito más de calma, pero movimos un poco, cambiamos el equipo, línea de tres, otro punta arriba, dándole un poquito de velocidad por fuera, yo creo que lo intentamos, pero no pudo ser y cuando no puede ser hay que felicitar a la Unión Deportiva Ralejo por el partido que hizo, por el resultado que se lleva y a seguir. La clave ha estado en el primer tanto, seguro, ¿no? Yo creo que la clave ha estado en el primer tanto como estábamos nosotros. Y en el segundo tanto después del 1-1. Eso fue mortal. Que no tiene por qué ser mortal, tenemos que levantarnos con el 0-2 porque cualquier jugada te vuelve a enganchar otra vez. Pero no ha sido así. Hemos ido a menos después, a menos, a menos, con el resultado en contra y han llegado los dos goles más de ellos. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gregorio. Buena labor que haces. Un saludo. Chao.